Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos Y a Brenda por su bendición de ser nuevamente padres Y espero que sean tan cariñosos y tan unidos como los he visto hasta ahora Que todo salga bien Ojalá no No importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevo Papi, en este gran día espero que te la pases súper Lleno de amor y felicidad Y también diversión Porque es lo que siempre me has dado Muchas gracias por la gran paciencia Por el amor Y por esas palabras tan lindas que siempre me has dado de apoyo Padres como tú son pocos Las mejores memorias que tengo son contigo Cuando iba a las bicis Cuando me enseñabas voleibol Cuando me enseñabas boxing Cuando me enseñabas piano Cuando me enseñabas a cantar A leer Bueno, la lista no para Eres un gran papá Y un gran ejemplo a seguir Espero que siempre los tres te hagamos orgullosos Y muy feliz I love you papito Espero que este día de padres Te la pases muy bien Ah, y no hay que olvidar El gran abuelo que eres Muchas gracias por siempre querer a mis hijos Y a los hijos de mis hermanos We love you so, so much papito Feliz día del padre Palabras suficientes No hay para describir la felicidad que tengo Por tener un papá como tú Un saludo Amém Amém La explicación